Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. La empresa mas cri criminal la JYG pues fue criticada por los fans de Tresor, los tesoroos expresaron su disconforme con el photoshop donde eliminan a dos miembros de ese grupo jajaja se pasaron de pendexx los de la JYG, o será polémica armani armada, les dejamos la nota. YG Entertainment bajo fuego para potosopear fotos de Yedami mas y o de Tresor fuera del grupo, todavía forman parte del tesoro, así que por qué los excluirías? Después de anunciar que Yedami mas y o de Tresor harán un paréntesis temporal, YG Entertainment está bajo fuego por supuestamente eliminarlos de las fotos del grupo. Yedami mas y o de Tresor arroba treasuremaker twitter las fotos tuvieron lugar durante el campamento de verano 2021 de Tresor, donde los 12 miembros estuvieron presentes originalmente en fotos y contenido de vídeo. Como se muestra a continuación, una de las fotos subidas a beber se muestra a Hyon, Do Jong, Jungwan y Haruto. Sin embargo, al mirar más de cerca, el espacio borroso entre ellos muestra evidencia de photoshop. Del mismo modo, la cuerda de la tienda aparentemente se desvanece. Debajo de la pierna de Hyon, se puede ver una zapatilla extra, dejando evidencia de uno de los miembros retocados con photoshop. Molesto con la foto alterada, los fans creen que crea una narrativa falsa que borra al miembro del grupo por completo, a pesar de solo hacer un paréntesis temporal. En las redes sociales, los fans exigen una explicación a la compañía de entretenimiento, así como mostrando su apoyo a los dos miembros. YG Entertainment aún no ha respondido. A mí me huele a que es ya una controversia planeada por la empresa, porque sabemos que la empresa tiene esas tácticas, es obvio amigos. Bueno amigos no sé si saben pero salieron eso de los niños esclavos y gente esclava de China en la popular página de Xin no sé si vieron ese chisme pero una persona que conozco hará un vídeo de eso. Y tengo que decirles que casualmente eso se hace viral y ahora nos anuncian que se hará el juicio de Chris después de un año, vaya cortina de humo, ojalá y de verdad recen pidan, pero que salga la verdad, porque a este chico lo van a usar de su títere para tapar eso. El juicio de Chris Bu comenzó oficialmente después de un año de arresto, ¿cómo está reaccionando su víctima? El 10 de junio de 2022, el Tribunal Popular del Distrito de Chaoyang finalmente anunció el juicio de Chris Bu por cargos de violación y otras actividades promiscuas. Según el Tribunal Popular del Distrito de Chaoyang, Pekín, Chris Bu finalmente fue juzgado por sus cargos de violación y reunión de una multitud para actividades promiscuas. Para proteger la privacidad de las víctimas, todos los procedimientos judiciales se mantendrán confidenciales de acuerdo con la ley. Las decisiones del jurado y la sentencia final también se confirmarían en una fecha posterior. El juicio de Chris Bu. Chris Bu finalmente fue juzgado por su crimen. Se dice que el caso es demasiado complicado y amplio y, como tal, solo podría comenzar después de casi un año de progreso y recopilación de pruebas. Por el momento, Chris Bu está acusado de reunir a una multitud para actividades promiscuas y prostitución, un delito que incurriría en una pena de prisión de plazo fijo de como máximo 5 años, así como de violación, que puede incurrir en una prisión de plazo fijo en un plazo de 3 a 10 años. De acuerdo con la ley china, si se confirma que uno ha cometido más de un cargo, entonces, con la excepción de la sentencia de muerte y la cadena perpetua, recibiría una sentencia inferior a la sentencia total de todos sus cargos, y superior a la sentencia más grave. Por lo tanto, si se le acusa por completo, Chris Bu será encarcelado durante al menos 10 años. El juicio de Chris Bu anteriormente, en mayo de 2022, Chris Bu causó revuelo cuando de repente volvió a estar activo en las redes sociales a pesar de haber sido detenido. Se cambiaron las fotos de perfil y las fotos de portada de Chris Bu en sus cuentas oficiales de Twitter y Facebook. Al mismo tiempo, se actualizó la cuenta de YouTube del antiguo miembro de Exo. La cuenta de Instagram de Chris Bu también mostró que estaba en línea y se decía que había leído mensajes de los fans. De hecho, a Chris Bu se le ha prohibido por completo aparecer en las emisiones desde julio de 2021. El Comité Juvenil de la Asociación de la Industria de Producción de Dramas de Televisión de China emitió un aviso exigiendo a las empresas que suspendieran cualquier participación con Chris Bu después de su impactante escándalo. El juicio de Chris Bu justo después de esta noticia, el acusador y víctima de Chris Bu, Du Meifu, publicó una expresión en Weibo con las manos emoji juntas. Algunos cibernautas dejaron un mensaje en el área de comentarios diciendo que su viaje no fue fácil, y ella respondió, gracias, todo está en silencio, y algunos cibernautas respondieron, finalmente estás recibiendo justicia. Increíble como es que estos señores chinos quieren dinero de Chris, y es obvio porque si vieron que era mentira que la misma chica dijo en un audio con su voz que era mentira, mi pregunta es cómo procede a hacerse la denuncia, si está claro eso, no entiendo en mi mente no cabe eso, como poder encarcelar a alguien y no muestran papeles diciendo que va a haber cárcel tanto tiempo hasta el juicio, más que prohíben a las cuentas de fans informar de la verdad. Incluso un medio apoyó a Chris, pero Weibo se prestó para la cochinada, pero en ese tiempo salió lo del maltrato al pueblo chino que en cierto lugar hacían trabajar a niños ahora como el tema volvió a ser vigencia con lo de Shin. Raramente empezó el juicio, vaya que rica cortina de humo se manejan en China. Asco debe de darles hacer trabajar a gente pobre y pagarles una miseria, esperemos que la verdad salga. Y a la oportunista de la chica, nada dura para siempre. Disculpen y de verdad lo digo tal cual para mí no hay género cuando se trata de gente oportunista, porque hay mujeres de 18 años como hombres de 18 años que saben las cosas bien claro, que son tan astutos para estar con personas mayores por dinero. Y ella misma dice que quería plata y todo salió de control, antes de que digan pobrecita, que hace con alguien de 30 años, si no es normal la diferencia de edad. Pero tampoco normalicemos el sugar daddy entonces tampoco normalicemos el que una chica esté con alguien por plata o que una menor piense así. Me enoja no el tema de Chris, si no me enoja como usan todo para cubrir lo que esa pobre gente en China sufre todo el control y manipulación al pueblo. China se iba a encontrar de Estados Unidos cuando Estados Unidos es un país donde si hay libertad de expresión, por eso es mi respeto hacia Estados Unidos y YouTube porque si lo hay, diferente es que muchas personas y se los digo así, quieren mandar sobre YouTube, y eso es diferente. Uno sabe para quién trabaja y qué debes de hacer, y hay más libertad en YouTube en cualquier lugar menos que China. Bueno amigos resulta que Rose confirmó pues que si habrá comeback de Blackpink aunque quizás no sea en junio quizás julio o bueno quién sabe, les dejamos la nota. Rose confirma que Blackpink se está preparando para un regreso que sucederá muy pronto. Rose también reveló que la próxima gira mundial de Blackpink comenzará a finales de 2022. El 10 de junio, Rose de Blackpink llegó a los titulares con su visita a la exposición Visión y Virtuosidad de Tiffany & Co en Londres, Reino Unido, como embajadora mundial de la marca. En una entrevista con el canal de medios local London Life, Rose confirma que Blackpink se está preparando para un regreso que se abandonará muy pronto. Rose confirma que Blackpink se está preparando para un regreso. Rose dijo, actualmente estamos trabajando en nuestro próximo regreso, nuestro próximo álbum. No hemos vuelto en mucho tiempo, así que estamos muy emocionados de tener música nueva muy pronto. Estamos muy ocupados atrapados en eso ahora mismo. No queremos que nuestros fans estén demasiado molestos, así que estamos trabajando muy duro. Rose también expresó su gratitud a los fans que vinieron a verla en el evento de Tiffany y reveló lo emocionada que se sentía por la próxima gira mundial de Blackpink que tendrá lugar a finales de este año. Rose dijo que está deseando volver a girar y conocer a los fans en persona. Bueno es algo sorprendente la verdad que Blackpink tenga su comeback, esperemos que el comeback sea pues algo que nos guste, la verdad yo tuve un sabor agridulce con la colaboración con Selena. Esperemos que en algún momento veamos a Blackpink con Ariana o alguna canción así movida con Selena no una aburrida como Ice Cream, que lo único que me gustó fue el rap de Lisa. Bueno amigos sumado a una noticia a un chisme, es que criticaron las poses de Rose porque según se veía rara, bueno las poses de los modelos son raras, si no miren pues los maniquis de muchos lugares y hasta muchas ropas. Les dejo los comentarios de Pan. 1. Su cara es bonita, pero su pose es un poco incómoda. 2. Su atuendo y sus poses son raros. 3. Rose es guapa, pero hay algo mal con su atuendo, maquillaje y pose. 4. Creo que su color de pelo se ve muy bonito, le queda muy bien. 5. Apuesto a que Rose es la más guapa de todos los niños que comentan sobre su cuerpo y posan aquí, incluso cuando usa ese atuendo, sigue siendo bonita. 6. Sé que hay muchos niños aquí a los que no les gusta Blackpink, pero no creo que sean tan obscenos. 7. El atuendo es tan raro que no le queda bien. 8. Su pose es rara. ¿Por qué su cara se ve diferente de las fotos de Insta? 9. Es guapa, pero su atuendo es raro. 10. Por un momento, recuerdo a Yando Yeon posando. Yo creo que es la primera foto o las dos primeras pero en las otras se ve normal, ahí ya piden perfección y no dan perfección sus comentarios. Dios quieren todo perfecto. Gracias. 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 Gracias.